Mi hermano Braulio, lluvieron por allá, que por favor, quiero escuchar, quiero el número del hermano Braulio, que entrevístele por favor, que pregúntele por favor, entonces a base de ellos también, como nosotros siempre he dicho, yo desempeño mis compromisos, yo soy un medio, usted está allá, yo estoy aquí en medio y ellos están allá, cabal, me quedo en medio, entonces desempeño ese trabajo y pues quiero escuchar entonces que usted me mencionara su número de teléfono, también cómo lo localizamos para los hermanos que nos están viendo. Bueno, hermano Braulio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias hermano, que Dios lo bendiga grandemente, pues su hermano en Cristo, Braulio Calán, de la parroquia de San Juan XXIII, municipio de San Martín, Gilotepec, Chimaltenango, aquí presente en esta comunidad, pues cualquier información, estamos a las órdenes, como laico de la iglesia católica, predicador y cantante, para la gloria del Señor, ahí estamos a sus órdenes, verdad, con mucho gusto, servir al pueblo del Señor, en la oración, en las alabanzas y en la palabra del Señor, pues mi número de teléfono, con mucho gusto, ahí lo pueden apuntar o no sé, que Dios los bendiga, el 31 12 76 87, 31 12 76 87, estamos a la orden del pueblo del Señor. ¿WhatsApp también? Sí, ese es el número de WhatsApp hermano. ¿Y en las redes sociales? Sí, también tenemos, estamos transmitiendo siempre la palabra del Señor a través de la página oficial, también pueden seguirnos, ya que ya casi llegamos a los 10 mil seguidores también, ahí lo pueden, pueden seguirnos a través de Braulio Calán, Adorador Católico, Braulio Calán, Adorador Católico, en el Facebook, que tenemos varias predicaciones ahí, que usted puede visualizar y puede edificarse las diversas oraciones, predicas y alabanzas también. Gracias hermano Braulio y también unas palabras de animación, palabras claves para nuestros hermanos ausentes y también para los que no han escuchado la bendita palabra de Dios. Que aprovechen el tiempo, que aprovechamos el tiempo porque hoy estamos, mañana no estamos y recordemos que estamos viviendo en un tesoro, una iglesia con mucho tesoro. Los sacramentos en primer lugar, nuestra madre, los santos, la eucaristía que es el fundamento especial de nosotros los católicos, oración, palabra de Dios, alabanzas. Edifiquémonos, tratemos la manera de ayudarnos, ¿para qué? Para que el enemigo no es tan fácil nos derrote. No es tan fácil el hombre y la mujer que ora, que canta, que está entregando las cosas del Señor, no es tan fácil entra el problema, no es tan fácil entra la debilidad, no es tan fácil entra el pecado cuando tú te preparas espiritualmente. Pero cuando no te preparas, ese es el problema, cuando no te preparas, vienen las consecuencias, vienen los momentos difíciles y vienen, hasta ahora buscamos a Dios, pero muchas veces ya es muy tarde. Hermano Braulio, bonito reflexión, también ahora nuevamente sin número de teléfono, me despido de esta entrevista con usted y pues se observó Ramón Bautista por medio de Zipa TV, Canal 14. Amén hermano Ramón, que Dios los bendiga grandemente a ustedes también como producción, queremos producciones que sean 100% cristianas, es la meta, es el sueño de cada producción para que siempre transmite palabra de Dios, palabra de vida. Y yo me he dado cuenta, he estado en tantos lugares y hay diversas producciones y muchas producciones que tienen seguidores que no conocen a Cristo, hacen un comentario que eso es mentira, que eso es casacas, que eso, quien se lo cree. Pues bueno, es así, nosotros tenemos que ser rechazados y al que tenga oídos, que oiga la palabra del Señor, dice la Biblia, el que quiere andar en buen camino, pues que anda en buen camino y el que quiera ser con su terquedad y seguir, pero a fin de cuenta, cada uno dará cuentas con Cristo Jesús. Nuevamente, su número telefónico entonces. 31 12 76 87. Esta ha sido la entrevista con nuestro hermano predicador, Braulio Calán, un personaje muy importante en la iglesia católica, por acá, por estos lugares, también, bueno, hoy está aquí en Concepción, Tutuapa, pero originario de dónde es mi hermano Braulio? Originario de una aldea, aldea Patsaj, San Martín, Gilotepeque, Chimaltenango. Bueno, desde allá viene, así que esto ha sido para la entrevista entonces para todos ustedes, y saludos y buenas tardes, gracias hermano Braulio. Amén. En este momento vamos a escuchar las palabras del cumpleaños. Bueno, por acá entonces terminamos nuestra entrevista con usted y vamos a seguir con ustedes entonces con la transmisión y ya se acercó la hora del almuerzo por acá, qué rico almuerzo se está dando por acá. Gracias hermanos y ha sido entonces la entrevista ahí con nuestro hermano cantante Braulio Calán. Esperamos que le haya gustado este video, estamos ubicados desde el remate Concepción, Tutuapa, San Marcos, Guatemala, Centroamérica. Ahí tenemos entonces las escenas hechas con nuestros drones especiales para acá en el transcurso del día, de la mañana más bien. Y pues hoy ya en esta tarde ya son la 1 con 43 minutos, ya estamos ya despidiendo este servicio y será una próxima oportunidad. Gracias familia, gracias por la invitación. Aquí estuvo también con ustedes la agrupación Apocalipsis, una agrupación muy conocida también, con los deleites, con las bonitas alabanzas por acá. Y pues así ha sido la entrevista entonces para ustedes con nuestro hermano predicador y cantante Braulio Calán.